El grande pulgo, número 3, vamos a hacer la segunda pulgada. El grande pulgo, número 3, vamos a hacer la segunda pulga. El grande pulgo, número 3, vamos a hacer la segunda pulga. El grande pulgo, número 3, vamos a hacer la segunda pulga. El grande pulgo, número 3, vamos a hacer la segunda pulga. El grande pulgo, número 3, vamos a hacer la segunda pulga. El grande pulgo, número 3, vamos a hacer la segunda pulga. El grande pulgo, número 3, vamos a hacer la segunda pulga. El grande pulgo, número 3, vamos a hacer la segunda pulga. ¡Gracias! Gracias.